México, vive hoy, vive lo tuyo. Vive lo tuyo, es un programa que lleva de la mano y de forma personal al televidente a conocer los lugares inimaginables dentro de nuestro país. México, a través de un recorrido por diferentes estados de la república, mostraremos la diversidad de ecosistemas, los paisajes, la cultura y el glamour que hacen de México un lugar único en el mundo. Y así captar la atención del público nacional e internacional, creando en el televidente el deseo de visitar los diferentes destinos que Vive lo tuyo estará presentando a lo largo de nuestras temporadas. En nuestro programa se cuidarán todos y cada uno de los detalles que marcan la diferencia. La fotografía y realización son fundamentales para lograr nuestro objetivo, hacer de Vive lo tuyo la mejor guía turística. Además de contar con artistas invitados, los cuales conocen e interactúan con nosotros mientras descubrimos algún lugar perdido en la selva chiapaneca o un hotel de cinco estrellas en la Riviera Maya. Tendremos diferentes segmentos como recomendaciones y consejos para viajes cortos o de fin de semana, viajes en pareja, familiares, rutas históricas, tours gastronómicos, ecoturismo y mucho más. Vive México. Vive lo tuyo. Próximamente. En este rincón de la Tierra, la sensualidad de la Luna nos regalará su energía plateada. Mientras que el amanecer nos traerá su regalo más preciado, la esperanza. A solo tres horas de la Ciudad de México, se localiza la isla de Zibanzá, convertida en una fuente de infinitas inspiraciones. Aquí te podrás transportar al silencio y la paz de uno de los espacios más espectaculares de nuestro país. Sumergida en un entorno desértico que le da una personalidad única en su género, Este es el esplendor de un México que vive, que respira. Un paisaje que sin duda te cautivará y hará de tus sentidos una experiencia inolvidable. La isla de Zibanzá nos abre sus puertas a un mundo por descubrir. British Airways presenta Nos estamos adentrando a una de las reservas ecológicas más importantes de México. Nos esperan dos horas de camino para llegar a Tulum todavía en coche. Ok. Sienkán. ¿Te va a pedir un favor? Tápate los ojos. Muy bien. ¿Estás de acuerdo que tú vienes de la ciudad y obviamente el transportarte hasta acá? El único objetivo es para que hagas contacto con el mar, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Lista? Sí. Ok. Una, dos, tres. México vive hoy, vive lo tuyo. Escondido en las entrañas de la selva, encontramos un mundo fantástico lleno de historia y gran intriga. Este extraño rincón nos permite reflexionar sobre nuestra misteriosa existencia. ¡Ah, tú, chen! Ahí, en las profundidades de la Tierra, nos encontramos con la belleza infinita tejida a través de millones de años. Sus aguas cristalinas están interconectadas con miles de kilómetros de cavernas y túneles. Grandes misterios se encierran en estos paraísos subterráneos. Y es bien conocido por todos que fue aquí, precisamente, la zona de impacto de aquel meteorito que acabara con la era de los dinosaurios. La palabra estalactita proviene del griego estalacto, que significa gota a gota. Esta es la forma de cinco millones de años, gota a gota. Mientras que la vida en la superficie nos muestra otras maravillas. ¡Aptum, chen! Por todo esto, vive lo tuyo. Es la mejor guía para conocer un poco más de nuestro México. La tarjeta número uno del mundo está en todos lados. Visa, porque la vida es ahora. Y HSBC, el banco local del mundo, presentaron. Vive lo tuyo, próximamente.